Este es un nuevo 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y conector auxiliar de 12 voltios Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo